En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de los Padres y de Jesucristo a su enviado esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica Se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa Pero esta no se hundió porque estaba cimentada sobre roca El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica Se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa Y esta se derrumbó y su ruina fue grande Quisieron ser de aquellos bienaventurados A quienes la bendición de Dios por boca de Jesús resulta ser un regalo Poder entrar en el reino de los cielos Por haber primero descubierto y luego puesto en práctica la voluntad del Padre A la manera de San Francisco Javier Quien escuchó esa moción del Espíritu Y se lanzó a la misión Llevando la buena nueva hasta los rincones más lejanos del mundo conocido También nosotros hoy día quisiéramos estar muy atentos Para descubrir primero por dónde se manifiesta esa voluntad Y luego con generosidad y con prontitud Llevarla a la práctica antes que otras distracciones y otros intereses nos ocupen el corazón Que el modelo de San Francisco Javier Suscite en el tiempo presente Nuevas vocaciones misioneras De laicos comprometidos, de consagrados Que estén dispuestos a ir más adentro en el mundo Para anunciar el Evangelio de Cristo al Señor Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios Todopoderoso Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!